¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Yo creo que vamos a seguir madreando robots, ¿eh? Y, güey, apenas voy entrando y ya me están escribiendo los pendejos. Orlando, mira, es un sub. ¿Quién, güey? El RDX HD3, ¿o cómo? Este skill la regalaron en diciembre de 2019, rico, antes de que... Ah, perro, eres old. ¿Eres old? ¿Pero tan old, men? Me das asco. Es peor que... que un otaku, banda. ¿Qué dice? Hola, soy tu fan. Ay, gracias, RDX Z HD3, pichín hombre culero, men, te lo juro. Pichín hombre, todo horrible, me quedo... Ah, no es cierto. Cada quien sabe por qué se ponen sus nombres, ¿eh? Todos los nombres, men, la gente les pone así por significados, pa. No, pues a mí el pitudo 3000 porque... Lo tengo de dos sentí... Ajá. Y 3000 porque es el año en el que espero que me revivan como al Dallas, así. Y da, güey, también tiene otro skin del 2019 cuando... Ey. El vato, no. Este skin es del 2017 cuando Brawl Stars apenas iba saliendo y regalaron una skin a todos los mugrosos que se lo instalaban, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió Brawl Stars, güey, porque era la época del... Era, güey, un supositorio, métetelo. Este, era la época del Clash Royale, pa. Men, yo quería ser youtuber de Clash, pa. Pero la vida no es común o qué. También, carnales, ¿por qué están dando... ¿Por qué eran tan... Pinche bot pendeje, güey, 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 güey? Funao. Güey, estamos en Demencial 2 y mira cómo funo, pa. Soy una pinche bestia yo. Ese vato llevará jugando desde el 2019, güey. Tiene que ser bien chingón, o sea, ahorita... No, güey, nomás juego. No soy chingón, nomás juego. Mira, el vato está rifándose con una Jackie, ¿eh? Pues no te voy a mentir, güey. Ah, perro, tiene 7000 de vida, güey. ¿Cuánta fuerza es eso, banda? Este, el güey tiene 7000 de vida. Y no es mala idea, ¿no? Porque si te pones a pensarlo, güey... Nos están dando envase para ayudarnos... Si te pones a pensarlo... ¡Comen, perro! Me funan, me funan, me funan. Si te pones a pensar, güey... Cuando nos atacan en área, pa. Ya cuando se juntan 400.000 enemigos, men. Si nos están dando en área... Mamo, ese güey, perfecto. Y nos están dando en área... La Jackie puede darle a todos en todos los ángulos. O sea, mientras estén cerca. Entonces no está tan mal pensado el RDXZHD3. Porque decía el nombre... ¡Ojo, ojo! Buena rabia, pa. Buena rabia, buena rabia. Perfecto. ¿Por qué nadie ha puesto una torreta? ¿Dónde está la torreta, men? Ok, ok. Necesitaría usar mi gadget, pa. El prohibido. Perfecto, perfecto. Ingatú, ingatú, ingatú. Ok, ok, ok. Funamos allá. Funamos por acá. Este no es problema, eh. Usamos el gadget de nuevo, men. Güey, 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 güey. Ok, se está... No mames, Stilin. Me chingaron. No mames, Stilin. La cagué. La cagué. La cagué. No me tenían que ver. La cagué. No te voy a mentir, pa. La cagué. Güey. Tenía que... Es que me estaba guardando la ulti para ponerme en línea para funarme dos, güey. Changos, men. Nos cogí. Saludos al... Ajá. Ese güey. Saludos al RDTX... No, RDXZHD3. Saludos, papi. Saludos. Va de nuez. Va de nuez. Men, es que si tuviera fuerza nueve... Ay, nomás tiene fuerza nueve la Jackie, güey. No mames. ¿Cómo que eres desde 2019, güey, y tienes fuerza nueve? No digas que la las Mary Jane. ¿Cómo vas a tener fuerza nueve? Debería tener fuerza diecisiete. ¿Cuál es el límite de fuerza aquí, banda once, no? ¿Qué están poniéndose o qué pedo, men? ¿Están cambiando brawler? A ver. A mí... Ah, la Jessie podría jalar, ¿no? Para que les rebote. Pero es que sí pego más con este güey, eh. Pego un chingo. Pego a lo desgraciado. Y el gadget que tengo es muy útil, pa. ¿Por qué no le da listo a ese güey? ¿Qué le pasa? ¿Es pendejo? Orlando, ¿quién es tu favorito del clan? ¿Y por qué nunca hablas de los otros clanes del MSA? ¿O del Quaz? ¿Cuál Quaz, güey? ¿Qué es esa madre? ¿El favorito del clan? No, yo no tengo favoritos, güey. A mí me valen madre todo. ¿Que se desconectó el RDHZ o Cepso, men? ¿O por qué no estás listo? Voy a pausar tantito, banda. Banda, se murió el RDTX cuarenta mil, güey. Y lo corrieron, men. Oh, se le trabó el celular. No, pues vamos. Ah. ¿Quién es tu favorito del Clash? No, pues menos, güey. Y apenas volví a instalar el pendeje del Clash. Está mamalón el Clash. Ay, no mames. Nos cayó el Diego, pa. Y ya estoy listo. Diego, por favor, quítate esa madre, pa. Diego, quítate esa madre, güey. Esa madre no sirve de nada en este evento, eh. Neta que si Diego le da listo con eso, güey. Neta que si pendeja de Diego le da listo con eso. Voy a cancelar yo. Diego, quítate esa madre. Ay, gracias. Gracias, Diego, por no ser pete. Es que el Diego, el Diego y el Jesucho, banda. Perfecto. Buena ahí, Diego. Buena. Buena, pa. El Diego y creo... A ver, no. Es el Jesucho, güey. El que está bien, eh. Yo te quiero mucho, Jesucho. Eres legendario, pero te mamás, güey. Ese güey sí trajo el globo una vez. Aunque era la primera ronda, se le perdona. Pero no, mames. Güey, güey, güey. Ayúdame, pa. Se me está subiendo el muerto. Muévame. Escúpeme. Échame Cali a la orilla. Güey, güey. Ok, dale, pa. ¿Vieron cómo no le di, güey? Era para intimidar nomás ese pedo. Güey, güey. Al principio sí funamos, güey. Luego ya es cuando empieza a valer ñonga la vida. ¿Cuánto daño hago si meto todos los tiros, pa? A ver, ese güey tenía de cuatro. Espérate, espérate. 3,800. ¿Le doy todos, pa? 9,000. Digo 900. Arre, acababa teniendo más vida, ¿no? Ese güey me podría patear al trasero, pa. Te esquivo, men. Te esquivo. Sígueme, estúpida. Sígueme. Venga, tu mouse. Ok, ok, ok. Ay, el algodón me vino a defender. Defenderme no es gratis, algodón. Ponte. Ok, voy a afunarme a este puerco que tiene 11k. Creo que de los tres, o sea, soltarle todo me lo debería chingar, ¿no? Ok, ocupo un cuarto. Güey, sí pego bien harto, men. Me siento orgulloso de mí mismo y de mi ser y de lo que represento. Güey, 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 güey. Ok, ok, ok. Funadito, pa. Inga, hasta tu madre ese güey está re loco. Te esquivo, te esquivo. Ahí va el velozo pendeje. Le gasto la última para recargar otra y chingármelo de paso. Ir al oso como le parte su madre, güey. Ahí está, ahí está. Ahora sí se viene lo difícil, pa. Ahora sí se viene lo difícil. Ahora sí. Construir en terreno de tus suegros. Perfecto, perfecto. Ocupamos que ese güey tenga de nuevo la rabia para ponerla aquí, men. No, mami, ya nos chingaron media base. ¿Están tragando camote o por qué? ¿Dónde está el otro güey, banda? ¿Dónde está el Diego? ¿Dónde está? ¿Está tragando camote? Se chingaban a mi compa por acá. Ok, ok. Usamos la base de prote... Me mame a los dos. ¿Viste cómo me mame? Diego, estabas tragando riata por ahí arriba. ¿Qué pedo contigo? Bueno, el que tragó riata ahora fui yo. En esos 10 segundos sí se la libran, ¿eh? Sí se la libran, pa. Me chingaron sin que me diera cuenta yo. Ese güey. Porfa, 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 porfa. No, no dejen, güey. No dejen. Güey, 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 güey. Perros, perros, perros satánicos, perros satánicos, perros. Me pongo en medio, güey. Yo tengo que comer. Ay, pa. La salvé con mi cuerpo desnudo y sexy. ¿Vieron? Facilito. Facilito el pedo. Facilito, men. Gana cinco batallas. Bien. Bien. Ok, bien jugado. Tenemos un problema, güey. El, el, el... El algodón insano ya jugó dos. Estuvo por los pelos, ¿eh? Estuvo por los pelos. La salvé con mi cuerpo desnudo y sexy. No mames, corrió. El que te tenías que ir eras tú, pinche Diego pendejo. El que te tenías que ir eras tú, pinche Diego pendejo. El RDX. Ok. Ay, bien, ¿eh? Bien. Algodón insano. No lo... Qué grande eres, algodón insano. Si le sabes. Ventele, Mario. Dificultad demencial dos de nuevo, ¿va? ¿Va? Yo no tengo miedo a pasármelo de nuevo así con el pet. Güey. ¿Viste lo que hizo el algodón, banda? Él ya tenía las dos. Se metió al RDX para que tuviera su segunda jugada. Y se salió él. Por puñetas. Digo, porque ya había jugado dos. Qué grande. Y corrió al Diego. Oiga, no mames. El Diego. El Diego todavía le faltaba una, ¿no? Tú, 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 tú. Bueno, el Diego mamó. Mamó pito. Pero pues así pasa, pa. En veces. El que se tenía que salir el algodón, güey. Corrió al Diego a tomar. F por Diego. F en el chat por el pendejo de Diego. No mames. Perdón, banda. Pausé para toser sangre. En veces yo toso sangre. No, de cierto, güey. De cierto, güey. En veces yo vomito. ¿Se acuerdan de ese meme, pa? Ahorita está muy de moda el meme este de ni modillo. ¿Por qué, güey? ¿Qué les pasa a las morras con su ni modillo? Pichi meme pitero, men. Es como ese meme de, ay, cuando eres chaparrita y te mide el nepe cuatro o algo así, pa. Las morras y sus memes, todos básicos, güey. Te lo juro. Son re malas en los memes. Todos somos malos en cosas, men. No sé si has notado que todos tienen lo suyo, men. O sea, las pibas, los pibes, le pibe. Ay, perros nos están funando, eh. ¿Por qué? ¿Eh? Güey. No mames. El RDTX se trajo a Penny. Digo, a Penny, güey, para este modo de juego, men. Y su pendeje torreta casi ni hace nada. Si la cagaste. Si la cagaste. El RDH3Xepso. ¿Esa pinche torreta de qué sirve, güey, ira? Ni le da a nadie, pa. Pinche torreta inútil, mierda. Güey, 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 güey. Bueno. Si hay una aglomeración de enemigos, pa, sí podría servir. Pero es que al chile yo no lo veo, eh. Ok, aquí sí podría servir. Bueno, ¿sí viste cómo disparó hacia la nada? Un capo, el poder ese. Ok, aquí es donde tengo que empezar a sacar mi gadget bien mamalón, pa. Güey, 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 güey. Ok, ok, ok. Tendré que volver en forma de ficha algún día. Inga, gasto el poder, men. Piu, 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 pendejo. Me van a afunar, me van a afunar, me van a afunar, me van a afunar, me van a afunar. Tengo que usar la base de... Ya se chingaron a mis compas, ¿verdad? Mamamos, mamamos, mamamos. Dame la ulti, pa, dame la ulti. Dame la ulti, pendejo. Güey, güey, güey. Ok, ok, chingo por allá, chingo por acá. La salvo con mi cuerpo desnudo otra vez. ¿Cuántos segundos faltaron, güey? ¿Cuántos segundos? La cagó el RDT. Yo te quiero mucho, RDTX. Ya dijiste que de fan, saludos. Pero ¿pa' qué chingastras a Penny, güey? O sea... No mames, te mamaste, te mamaste. Perdóname, Leomariox. Tenemos que sacar a ese güey. Bien jugado. Se mamó el RDTXX. Yo nunca te he sacado por un sub. Lamentablemente, mi ídolo se me cayó. Me arrependejo. Tú tampoco tienes el mismo derecho a abandonar. El Leomario todavía le falta una y el Diego le falta una, ¿eh? Vente, Leomario. Tú sí. No me despedí del RDTXH34723. Estos dos les falta una. Bien, estoy listo. No, pendejo, atrapaje más. No, ni de pedo. Es que sí te faltaba una, Diego. ¿Tú piensas que yo no pongo atención en las necesidades de la gente puñetas como tú? Pero eso es mentira, güey. Yo te quiero mucho. No es cierto, güey. No mames, Leomario. Quítate esa madre. Ay, gracias, gracias, gracias. El pendejo iba a llegar. Bien. Ese sí es bueno, pa'. Casi la cagas, Leomario. O sea, ya te iba a correr, güey. Te iba a coger. Digo, te iba a correr, pa'. Te iba a coger. A correr. A correr. Es que, güey, se va a poner. ¿Qué les va a hacer, güey? Tienen mis manos. Y se las va a aventar, ¿no? Las pinzitas, güey. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? ¿Crees que meterte al clan era gratis? Ahora sí, pinche Diego. Ponte. Dale, dale, es cierto. ¿Qué pasó, mi chavito? ¿Crees que ir a la playa era gratis? Es que anda viendo memes bien curseados de ese pedo, güey. Ándale, mi chavito. Ya nos cayó la migra. Vámonos a la verde. Güey, qué buenas memes. Me chingo el robot. Perfecto. Bueno, yo bailaré aquí. Oigan, estamos en Demencial 3. No mames. ¿Qué pasó, mi Diego? ¿Qué pasó, mi pendejo? Es cheater. No sé si sabían eso, banda. Pero cheater es queso. No, no es cierto. Es tramposo, güey. Es tramposo. 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 Cepsoso. Inga, tú. El que dispara, men. Podría ser un problema para la primera. ¿Eh? Para mi tercer mundismo, pa. Ok, ok. Quieto, quieto. Me quiero curar tantito. Funado. Güey, qué fácil se funa así, eh. Ok, Diego. Ve y chingate al robot gigante. Porfa, tú solo, men. Ay, me dio uno. Au. Decía el vato, ¿no? Au. Ok, no está dándole nadie a la base. Perfecto. Yo me estoy chingando al bot solito, pa. Ok, ese güey puso la rabia aquí. No sé qué tan buena o mala idea. Ahí está. Grande, Tling. Y de hecho, aquí nos llega para proteger la base, eh. Bien jugado, mami. Bien jugado, mami. El otro güey anda por allá peleando, defendiendo el honor de su oso, men. Que se lo quieren coger. Cui, cui, cui. Ese güey está dando la base, pa. No hay respeto ya. No hay respeto. Yo me quedo aquí en la rabia, men. Creo que es la mejor jugada posible. Aunque nos chinguen la base, pero lo mejor es que quedarnos en la rabia. Estos perros, mamá, güey. Cui, 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 cui. Cui, cui, cui. Me chingan, me chingan, me chingan. No me toques el pendejo. Me quiere para tirar el trasero, pa. Ayúdame. Me atoreé, me atoreé, me atoreé. Me chingó, me chingó, me chingó. Ah, esquivo por la mano. Esquivo balazos, pa. Esquivo balazos. No mames. Soy como el rango. A ver, cui, cui, cui. Vérate, pa. Me tengo que curar primero. Me curo, me curo, me curo. Disparo, disparo. No mames. Me hicieron la tres. Gambang. O cómo era. Gigi, pa. No la pasamos. Güey. Pero, ¿viste cómo los distraje? No mames. Pegan un chingo, pegan un chingo, pegan un chingo. Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba. Los distraje, pa. Si no fuera por mí, hubieran preñado al Diego. No, hombre, Diego. Te salvé de ser madre. Bien jugado, pa. Wow, justo y Sian se conecta. Bien jugado, pendejas. Bien jugado. Este, eh, Sotilines, eh, Sotilines. Ya se pueden ir a tomar por culo, eh. Ya se pueden ir a tomar. El Jesucho también está por aquí vivo, banda. Nadie le diga que andábamos hablando mal de él. O ya jugué con el Jesucho ahorita, ¿no? ¿Verdad? Tomar por culo, Leo Mariox y Diego. Jugaron bien, eh. Son buenos, son buenos. Pues todavía podríamos echar un tsunami, pero no creo que nadie tenga. Eh, yo tengo Demencial 4, güey. Soy una riata, yo, güey. No, este güey me bajó a Demencial 2, güey. El pendejo de Luis Ángel, pa. Es que eres muy humilde, Luis Ángel. Jamás tendrás el nivel que tengo yo. Y luego llega el Jesucho. No, manchen, el Jesucho no habíamos jugado con el Jesucho, eh. Chamoy, oigan, el Cian ya mamó. El Cian ya mamó. Saludos al Cian, pero ya mamó no va a jugar, eh. Porque ya nomás alcanzo una, men. Denle pues, papis. Demencial 2 me lo paso con el nepe de fuera. No te voy a mentir. Soy muy humilde, yo. Con el chile así, colgándome en mis dos centimetracos de colgación. No, hombre, pa, me lo paso así, güey. Dándole así, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Uy, uy, uy. ¿Qué te puedo decir, pa? Uno es humilde, te re. Pendejo. Este. Es que ustedes fracasados me limitan, pa. Ya estaba en Demencial 4. Y aquí por jugar con el Jesucho culón y el Luis Ángel Cepso. Me limitan, pa. Yo ya estuviera en Demencial 47, pa. Pero aquí andamos en Demencial 2, valiendo madre. Por favor, díganme que el que está viendo no es el Cian porque quiere jugar. Cian, te quiero mucho, pero ya mamás te nepe, pa. ¿A qué hora es, men? 12.33. Ayer sí me conecté a las 12 y media, ¿eh? Tal vez dijo, hoy va a caer igual que ayer. No, pendejo, yo sí caigo temprano diario, pa. Mi mente es un enigma. Mi mente es un esmejma. ¿O cómo era? Hace rato, güey, me fui a chingar una quesadilla con mi mamá y mi hermana y mi otra hermana. Y fuimos por una quesadilla, men. Y había un vato explicándole, le decía a un morrito. La materia tiene tres estados, pendejo. Así le decía, güey, así le decía. Tiene tres estados, puñetas. El niño así de Kinder, pa. Tiene tres estados, hijo de todo. Así le decía, pa. Así le decía. ¿Viste qué buen combo hice ahí? Inga, tú se chingona a mi compa. Todo yo, pa. Todo lo tengo que hacer yo por estos fracasados. Inga, se a tu madre. Cuí, 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 cuí. Espérate, pa. Te esquivo, te esquivo épicamente. Ok, no esquive ni madres. Cuí, cuí, cuí. Le doy ahí pa que se coma toda el ulti. Y le estaba diciendo, pa. El estado tiene tres materias. Digo, la materia tiene tres estados. Y ya no digas mamadas, Mary Jane. ¿Y qué pasó con el plasma, pa? ¿Qué pasó con el plasma, perro? Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero según yo, el plasma podía contar como cuarto, ¿no? O algo así. ¿Qué pasó con el? No mames, se chingaban a mis compas, pa. Inga, tú. Güey. Güey, esto está muy mal para que... Para que... Vete a la... Para que yo fuera el último vato vivo, men. Es que este güey trajo un primo y el otro güey trajo a Jesse. Bueno, Jesse sí está bien, pero ¿quién chingados trae un primo a este modo, güey? No mames, Gesucho. Sí te mamaste, güey. Es que les digo que el Gesucho está bien rarito, güey. Bien jugado. Me voy suerte. Me voy suerte. Saludos al Cian que mamó Nepe, güey. Fue todo por una noble... Saludos al Cian que mamó Pito. Y a Luis Ángel que se compró esa madre, güey. Obviamente no ganó el desafío. Fracasado. Y al Gesucho que se llevó al primo al modo de juego este, pa. Los quiero mucho. Pero sí se maman ustedes. Adiós, bye. Hasta la próxima. Chao, chao.